¿Una tarjeta de crédito podría ser el peor error que estaré cometiendo? ¿Mejor pago en efectivo o con mi tarjeta de débito? Me dijo mi mamá, si tengo, compro y si no, no debo de comprar. Acompáñame, hoy te voy a decir la diferencia entre una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito y cómo debemos de utilizar esta tarjeta de crédito aquí en el Perú. Hola, mi nombre es Rubén Darío. Bueno, una tarjeta de crédito podríamos definir que es dinero de un tercero. En este caso vamos a mencionar a los bancos, ya que son la principal fuente de otorgar este tipo de crédito. Vas a estar utilizando dinero de otros, por lo cual vas a tener que regresarlo, ya sea en pagos mensuales o bien todo en un solo pago. Una tarjeta de débito es el dinero que tú tienes, sin estarle pidiendo a un tercero. Podríamos mencionar que es todo el dinero como si fuera el físico en una sola tarjeta. También puedes tener tus ahorros o bien tu sueldo que te depositan todos los meses. Pero no puedes exceder el monto de lo que tú tienes para hacer una compra. Si tú requieres hacer una compra de un celular o una computadora que te cuesta 3,000 soles, estos 3,000 soles tú los debes de tener, ya que si tú solo tienes 1,500, la compra no va a ser procesada. Tu tarjeta, ya sea de débito o de crédito, va a estar respaldada por una empresa internacional, que puede ser Visa, Mastercard u American Express. Incluso aquí en Perú existen las tarjetas American Express del Banco Interbank. Si no las conoces o te gustaría adquirir alguna, te voy a dejar el video de este lado, para que veas si es alguna buena opción para ti. Este respaldo internacional va a ser que tu tarjeta la puedes utilizar desde un grifo en una compra física, una compra en línea como en Amazon o bien incluso si viajas al extranjero, te va a poder funcionar para hacer algún retiro o para poder hacer cualquier tipo de compra. Te voy a mencionar por qué deberías de tramitar una tarjeta de crédito, a diferencia de estar utilizando efectivo o tu tarjeta de débito. En lo personal, yo utilizo para todo mi tarjeta de crédito. Y el principal beneficio son las recompensas, ya que las tarjetas de crédito acumulan puntos, millas y en algunos casos cashback, lo cual es un dinero extra que puede ser mensual o incluso anual. El segundo beneficio por el cual tú ya deberías estar solicitando en este momento una tarjeta de crédito, es que te va a abrir las puertas generando un historial crediticio. Este historial crediticio te va a servir si tú quieres sacar un carro del año o bien un departamento en Miraflores o tener tu propia casita, ya que te va a ayudar a que cualquier institución financiera o bancaria te pueda autorizar un préstamo o un crédito, con el cual el primer paso puede ser una tarjeta de crédito. Otro beneficio que tú vas a tener al utilizar una tarjeta de crédito es la seguridad, ya que muchas de estas van a contar con garantía extendida. Si tú realizas una compra de un producto electrónico, la garantía por lo general es de un año y a través de esta garantía extendida puede ser hasta de dos años. Existe protección de precios, protección en la compra y lo más importante es que hay meses sin intereses, es como las cuotas, pero sin pagarle absolutamente nada al banco, algún extra. Cuando tú vayas a solicitar una tarjeta de crédito existe la posibilidad de que no se te autorice, ya que no cumples los requisitos, porque varias tarjetas te piden un ingreso un poco mayor de 2 mil, 5 mil soles, lo cual muchos no tenemos este tipo de ingreso y menos un historial crediticio, pero existen tarjetas que no te piden ese historial para poder iniciar. Por darte un ejemplo, existe la tarjeta garantizada de BBVA, que además tiene meses sin intereses, las cuotas que no tienes que pagar de más. Tengo un video de este lado para que vayas y lo veas y sepas si es una buena opción para ti. La cuarta razón por la que tú debes de tener una tarjeta de crédito es porque te va a poder financiarte. Si aún no termina el mes y no recibes tu sueldo, puedes realizar las compras en un supermercado o bien la despensa productos de higiene en un TOTUS Plaza Bea, donde reciban una tarjeta de crédito y poder financiarte, ya que no vas a tener que pagarlo de forma inmediata. Tienes 15 días, 30 días, 40 días y en el mejor de los casos 55 días después de que realizaste la compra sin pagar ningún tipo de interés. La tarjeta de crédito tiene comisiones que tienes que considerar si vas a tramitar alguna. El más importante es el costo de membresía. Esta membresía es año tras año, pero el primer año no te lo cobran. Si no te gusta el servicio, puedes cancelarlo y evitar la comisión. Pero es bueno también tener la tarjeta de crédito por más de un año, ya que te va a aumentar la línea de crédito. Pero existe la forma de evitar esta membresía. Muchos bancos te dan la opción de utilizar tu tarjeta todos los meses. Pueden ser compras muy pequeñas, desde un solo sol, y con esto evitar el costo de membresía anual. La segunda comisión que tienes que considerar es el seguro de desgravamen. Este seguro de desgravamen también existe la opción de evitarlo. Si te gustaría saber cómo evitar el costo de seguro de desgravamen, escríbemelo en la parte de aquí abajo. También mencióname cuál fue tu primera tarjeta de crédito o por qué no te has animado en generar un historial crediticio que te va a funcionar para toda la vida. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y ser la primera persona en ver nuestros videos, ya que te informamos las novedades financieras en el Perú y cómo utilizar una tarjeta de crédito y cuál es la mejor tarjeta de débito, para que ningún banco nos haga tontos. Porque recuerda, no es tan difícil como parece. ¡Nos vemos!